Las piedras rodando se encuentran Que por el que me dejaste era un hombre de verdad Que tenía mucho billete y de la alta sociedad Pero el mundo que escogiste, hipócrita, siempre será Nunca hay cariño sincero y al final te aplastará El que la hace la paga, es dicho muy conocido Y siempre recogerás lo que tiras en el camino La regaste en regresar, chiquita, en verdad te digo Yo encontré lo que buscaba Y otra vive conmigo Que por el que me dejaste era un hombre de verdad Que tenía mucho billete y de la alta sociedad Pero el mundo que escogiste, hipócrita, siempre será Nunca hay cariño sincero y al final te aplastará El que la hace la paga, es dicho muy conocido Y siempre recogerás lo que tiras en el camino La regaste en regresar, chiquita, en verdad te digo Yo encontré lo que buscaba Y otra vive conmigo